Pues como estamos en un menú de estos golosones sandungueros y sin miramientos nos vamos a marcar un pastel de elote que es así como le llaman al maíz en México y también, por qué no, millo en Canarias, o sea que podríamos decirlo igual. Es un pastel que aprendí a hacer en Canarias, lo que pasa que también le puedes poner dulce de leche por encima que es algo que se acostumbra a hacer en México y en Sudamérica con el pastel de tres leches. No me enrollo más, vamos con los ingredientes que se aprenderá antes. Necesitamos tres huevos talla L, importante, talla L. Medio sobre de levadura, 70 gramos de azúcar, 100 de harina, 100 de leche condensada, golosón. También ponemos 50 gramos de aceite de girasol, por aquí tenemos 100 gramos de leche evaporada y 400 gramos de maíz dulce escurrido. Y luego, atención a este pecadito, porque embeberemos el pastel de maíz con una salsa caliente de dulce de leche. Tenemos aquí 120 gramos de dulce de leche, 40 gramos de leche evaporada para aligerarlo un poquito, un poco de clavo molido que le meteremos junto a la canela que tenemos ahí. Y con eso, madre mía, vaya maridaje que vamos a hacer. Vamos al lío que estamos perdiendo el tiempo y dinero también. Bueno, dinero no, pero tiempo sí para apretarnos esto. Vamos a disfrutar, además del cocinado. Mirad, por un lado, vamos a coger la montadora, porque necesitamos, por un lado, claras y por otro, triturar las yemas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Así que, con las manos bien limpicas, cascamos con decisión aquí dentro de la montadora el huevo entero. Y esta es la mejor manera, para mí, de separar claras y yemas, en vez de hacerlo con la cáscara del huevo, que muchas veces tiene aristas, se rompe, etc. ¿Ves? Aquí me ha caído una cascareta y la podemos quitar sin problema y pescando. Ven para acá. Venga, perfecto. Pues ahora, con las manos bien limpicas, que las tenemos, cogemos la yema de huevo y la pasamos por acá. Una, dos y tres. Y ahí tenemos las tres yemicas de huevo. Me lavo las manos y aquí no ha pasado nada en nada. Es la mejor manera, de verdad. Con los dedos, salvo que tengas unos callos de estos que pinchan, va a ser muy difícil que rompas una yema. Que conozco amigos que los tienen, que son currelas de estos duros. Que la cocina lo es, pero tampoco te encallece las manos. Pero si trabajas en una obra, si te ponen las manos como para encenderte las cerillas. Ponemos toquecito de sal a las claras para que monten un poquito mejor. Nos las llevamos por aquí y el azúcar, vamos a montar. Y el azúcar hay que ponérselo poco a poco. 70 gramos de azúcar. Se lo ponemos, pues mira, ahora ponemos un poquito. Dentro de un rato ponemos otro poquito. Y dentro otro poquito. Así hasta que se queden montadas a punto de nieve. ¿Vale? Es lo único que hay que tener cuidado. Por otra parte, necesitamos triturar, fijaos, esto es sencillísimo. Necesitamos triturar las yemas con la leche evaporada. Con el aceite de girasol. Esto es. Y con la leche condensada. ¡Oh! La leche condensada, qué picadito. Siempre que pongo leche condensada en una receta, me veo tentado de hacer lo que estáis pensando. De hacer un... Pero no. Hemos puesto la cantidad justa y aparte, estamos aquí manteniendo la compostura. Vamos a aguantarnos. Venga. Los empachos de leche condensada, ¿eh? Yo recuerdo los de campamentos, especialmente yo de pequeño iba a campamentos. Y en campamentos, ese tubito de leche condensada, por la gloria de mi madre, que te lo daban para que te durase todo el campamento. Y lo que sucedía era que la primera noche ya estabas con un torzón ahí en el saco de dormir porque te habías apretado todo el tubo de leche condensada. Y aquello te ardía en el estómago. ¿No os ha pasado a vosotros también? No me digáis que no. Vamos, un recuerdo. Ahí apurando, dándole vueltas al tubico y te dolía la tripa ya, pero tú seguías y seguías y seguías y seguías hasta que ya te acabas todo el tubico y ala, al saco a retorcerte con el empacho. Madre mía. Tardaban, pues por lo menos, otros campamentos en pasarse el empacho. Y al año siguiente, pues otra vez lo mismo. El primer día ya sabías que ibas a estar malo, por empacho de leche condensada. Venga, ponemos por aquí esto, trituramos bien finito y después meteremos la harina mezclada con la levadura. Todo esto lo metemos aquí. Es que es sencillísimo hacer este pastel. Y luego lo bueno que está, que está tremendo. Venga. Venga, ponemos ahí la harina que queda con la levadura, trituramos. Lo tenemos, tampoco hace falta que quede súper fino. Si te queda algún tropezocillo de maíz, mola bastante esa textura. Así que tenemos el batido de maíz con harina, con las yemas, con la levadura y con leche condensada. Y aquí, vamos a terminar de poner el azúcar, me queda muy poquito. Y tenemos un merengue, claras, azúcar y esto va a ser lo que le dé un poquito de esponjosidad a nuestra mousse. Lo tenemos listo. Aterrizamos, aterrizamos. Muy bien, mirad la texturica que tiene. Picos flexibles, que esta es la historia. ¿Veis? Os lo acerco. Da mucho gustico esto. ¿Veis que mola? Esta es la textura perfecta para hacer una mousse. Entonces, modus operandi. Vamos a ello. Necesitamos la herramienta adecuada, que es muy importante. ¿Cuál será? Pues otra vez más, nuestra lengua pastelera. Como es ley, hijo mío. Vertemos de golpe todo nuestro batido con tropezones, con esas partículas de maíz que no se han triturado bien. Y que no es que no nos importe, es que es mejor todavía. Porque este bizcocho tiene que tener textura. No es el bizcocho liso y laso estilo japonés. Todo lo contrario. Y ahora, con movimientos envolventes. Y también, ¿por qué no decirlo? Muy importante. ¿Sexis? Vamos integrando ambas mezclas. Chinachana. 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 No me digáis que esto no es relajante. Claro que sí. La pastelería es... Yo pienso en el bricolaje con los zoquetes que soy. Pero si la pastelería es mucho bricolaje. Respetar medidas o instrucciones. Herramienta adecuada preparada de antemano. Seguir los pasos. Paciencia, buena letra. Pues la pastelería no se me da mal. Pero en cambio el bricolaje, la que te puedo liar para montar un armario de estos que tienen cuatro piezas. Y te hago una escultura abstracta. ¡Qué zoquete soy! Una pena. Bueno, ahí está. Lo tenemos bien mezcladito. Y ahora, cogemos dos formatos. No uno, sino dos. Podemos hacer el formato. Molde de silicona de toda la vida y luego cortar en daditos. Ojo, bien chulo. Pero si queremos llegar al máximo nivel de cuquismo, vamos a hacer otro. Vamos a poner por aquí una cantidad. Esto es. Y en estos vasitos, en estas fuentecitas, mejor dicho, de hierro fundido, lo que hacemos es poner. Sube, pero no demasiado. Con lo cual podemos llenar tres cuartas partes, ¿vale? Con eso no os preocupéis que no se va a desbordar. Tres cuartas partes. Perfecto. Ponemos por aquí y por allá. Y nos vamos al horno. Por supuesto, esto lo metemos de estapadico. Dejamos unos 35 minutos a 180 grados y que surja la magia del mijo o del maíz o del millo o del elote. Pues ahí tenéis, formato cookie monodosis, formato XXL, que vamos a abrir. Mira qué cosita más esponjosa, es que es súper jugoso este bizcocho. Mira qué maravilla. Tremendo. Ay, qué rico está. Perfecto para desayunos, meriendas, solución para toda la familia, amigos. Vamos con el mejunjito. Mirad, esto sí que es mágico. Necesitamos poner el dulce de leche al fuego. Casi no lo digo, estoy muy nervioso, perdonadme. Ponemos por aquí. Para aligerar, un poquito de leche evaporada. Ahora, recordad que ponemos cuatro partes de dulce de leche por una de leche evaporada. Es decir, bajamos bastante la cantidad ahí que tiene de azúcar. Le ponemos también toquecito de canela. Ole con ole. Y por último, esto es opcional, pero a mí el clavo en este tipo de salsas... Echar un clavo siempre está genial, pero en este tipo de salsas todavía más. Molemos un poquito. Solo un clavo, ¿eh? Suficiente. Y con un clavo echamos por aquí que iréis. Pero si eso no se va a notar. Un clavito aquí, os aseguro que se nota y mucho. Y levantamos el hervor. Que esto haga la magia. Cuando molemos el clavo, enseguida va a liberar su fuerza. Ole, qué pintaza que tiene esa salsa. De todas maneras, nunca está de más coger un poquito. Y probar. Una de las salsas más ricas que he tomado nunca para un postre. Venga, pues lo tenemos listo. Ya nos levanta el hervor. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el tratamiento de acupuntura. Si lo hacéis aquí, cortáis un dadito. El bizcocho se ha de comer tibio, que es como está. Y si lo hacemos en este formato, que es el que vamos a poner hoy, que está muy cookie. Cogemos una brocheta por la parte ancha, no por la parte que pincha. Y damos tratamiento ahí de acupuntura. Le vamos dando caña, le vamos dando caña. Y una vez que tenemos esto ya como un queso en mental, lo que hacemos es verter sin miedo una dosis generosa de nuestra salsa. Parece una barbaridad. Esto es como una torrija, amigos. Una torrija de panizo. Y va a ir sorbiendo y sorbiendo y sorbiendo la salsa. Y luego imaginaos eso. Cucharada y placatá. Es que es la bomba. Tenéis que hacerlo, por favor. Un pastel de elote maravilloso con un dulce de leche al clavo que te quita el sentido.